Pues lo que pasó por mi cabeza en un principio fue que era un proyecto muy atractivo, aparte de innovador también. Trabajar con un artista que me gusta y, encima, poder probar una nueva técnica cinematográfica que ya le tenía yo ganas. Los estuve pensando porque hay varias cosas que quería probar, pero sin duda la que sobresalía era la cámara 360. Puedes mover la cámara y ver si quieres ver esto o ver lo otro y a lo mejor para ver la historia entera tienes que vértelo varias veces. Yo como directora elijo el principio del vídeo, lo que tú vas a ver lo primero, pero una vez que le das el play ya te mueves a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, lo que tú quieras. La inspiración sobre todo de la canción Chasing Illusion vino en un día que me sentía un poco negativa y de repente te levantas un día y la percepción de todo te cambia. Eso tú lo transformas en una energía un poco más positiva para poder seguir adelante. La estética de la historia es un guiño absoluto a Agatha Christie, las historias de Hércules Poirot. El momento de grabarlo me pareció súper divertido porque era un poco teatro. Para mí es una pasada poder estar fuera de casa y poder trabajar de verdad con el programa que suelo trabajar. Yo creo que la combinación del Surface y estos programas puede suponer un cambio drástico en la creatividad. Es como una productora que viaja conmigo a todas partes. Te lo hace más fácil a la hora de crear y el poder tener las herramientas para hacerlo te lo pones fácil para que tú puedas. Eso que tienes en mente, sacarlo y hacerlo real. ¡Suscríbete al canal!